Eres la tinta de mi papel con la que escribo esta canción rompiendo la noche como un rayo de luz ya no eres un sueño, eres tú Cada día que pasa nace una ilusión Cada día que pasa es otro triunfo en mi colección La mejor jugada por la que he podido apostar tiene un nombre y se llama Izar Luz del alma Sangre de mi sangre me has robado el corazón Luz del alba Sangre de mi sangre La vida me da otra motivación Luz del alba Sangre de mi sangre Me has robado el corazón Luz del alba Sangre de mi sangre La vida me da otra motivación Hola papá, soy Izar Te quiero mucho Gracias 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 Gracias.